Lionel, no puedes entrar ahí. Es la hora. Está furioso. Va a ser peor, mucho peor de lo que pensábamos. No he sido de ninguna ayuda. No esperaba que lo puedas. Voy a entrar a intentar salvar a mi hijo. Lionel, ¿por qué hemos llegado a eso? ¿Por qué permitimos que ese hombre... Escúchame, no quiero que te culpes. Yo tengo la culpa de que Monion se disolviera. Yo tengo la culpa de no tener una buena relación con mis hijos. No, es culpa mía. No digas eso. Debí pensar lo que nos convenía a los dos, pero no lo hice y lo estoy parando. Ahora, por favor, todo saldrá bien. Ya verás, saldrá bien. Bien, adelante, Lionel. Ha llegado el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!